Hola amigos de youtube, continuamos con los desafíos diarios de la serie 15 de la temporada de primavera esta vez nos piden que alcancemos los 161 kilómetros por hora, 100 millas por hora en cualquier evento de expedición bien amigos, estos eventos de expedición los vamos a ir desbloqueando en la campaña a medida en que vayamos progresando en los rankings de popularidad y digamos que es la forma normal de avanzar en la historia del juego podemos hacer un filtro como yo lo he hecho en el mapa desmarcando todos los iconos y solamente dejando expediciones y exhibiciones tengan cuidado no vayan a hacer las exhibiciones porque esas no nos van a servir solamente las que digan expediciones, esas si nos van a servir para completar este desafío diario y cualquiera que elijamos nos va a servir para llegar a 161 kilómetros por hora y yo voy a escoger esta que se llama expedición en baja una vez que la comencemos vamos a empezar con nuestro auto y nada más tenemos que acelerar para llegar a estos 161 kilómetros por hora y una vez que hayamos alcanzado esta velocidad nos podemos salir del evento con toda tranquilidad y les vuelvo a repetir que cualquiera de estos eventos mientras sea expedición nos valdrá para completar este desafío diario y de esta forma hemos llegado ya al final de este vídeo yo me despido recuerda que yo soy Egus Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!